Hoy es viernes 2 de junio de 2017, son las 2 en punto y vamos a este avance informativo. Se presentaron cuatro empresas interesadas en el proceso de licitación para la operación de parquímetros en el municipio de Tlaxcala. En la reunión se entregó la documentación y propuesta técnica de los equipos y el tiempo en el que se comprometían a entregarlos. Solo tres empresas continuarán la segunda etapa del proceso, la cual se conocerá el próximo 6 de junio para dar el fallo correspondiente. La Secretaría de Desarrollo Económico capacitó a funcionarios de 21 ayuntamientos sobre los requerimientos necesarios para instalar en sus demarcaciones la ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, con la finalidad de que los ayuntamientos presenten de manera adecuada los documentos para contar con una ventanilla del SARE. El Servicio Nacional del Empleo en Tlaxcala cuenta con 50 vacantes para jornaleros que busquen trabajar en la cosecha de manzana. Los interesados pueden acudir al ex rancho La Aguanaja en San Pablo, Apetatitlán o llamar al teléfono 464-1715 para pedir mayores informes. Inspirada, así salió la artillera de coyotas de Tlaxcala Fernanda Guarneros para darle a su equipo cuatro de los seis goles que hizo a macro rayaditas en partido de los octavos de final de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. Ahora, como refuerzo del equipo premier ante el descanso que se tomó en esta temporada el plantel de Superliga donde ella jugó, dice sentirse orgullosa de su aporte que brinda al plantel dirigido por Oscar Flores Vázquez. En los cuartos de final se enfrentarán ante Real Aztecas, fase que se jugará a dos partidos. Meteorólogos estadounidenses anticiparon que la temporada de huracanes del Atlántico, Golfo de México y el Caribe será más activa de lo normal, pero aseguraron que los avances en los pronósticos en las últimas décadas nos permite estar mejor preparados. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonará el Acuerdo de Cambio Climático de París, cumpliendo así una promesa de campaña que tendrá repercusiones a nivel global. Gracias por habernos acompañado, lo esperamos a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. Noticias.